Y esto, esto es un himno de la cumbia peruana Y persona que no se lo sepa, simple y llanamente no es peruano Vamos a cantar todos juntos este tema Y ahora voy a las mujeres Y esta es cumbia con sentimientos Lejos de ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llena dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Pura en amor Oh, triste adiós Ay tu cariño, mi amor, no puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Mi amor, no sabes como me voy a estar tan lejos, pero lejos de ti Díselo, ay, chicas una bulla ¿Dónde está la mujer el más alegre es esta noche? Palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas que suene Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, triste adiós Ay tu cariño, mi amor No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Y usted es lejos de ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele esta vida sin ti Mi amor Mi amor Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, palmas que suene